Me sirve Menos banqueras con niveles ¿Pero qué hace esta aquí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal está yendo la semanita? A ver... Situación, que hay que hablar, ¿vale? Porque no me paré Admito que esto se fue luego en edición No me paré a ir contando El número de vidas que fuimos perdiendo la semana pasada, ¿vale? Hermano, que no quedan Hermano, que no quedan O sea, a hora de actualizar Me quedan en plan Me quedaban tan pocas O sea, miedo, miedo ¿Qué queréis que os diga? Miedo, porque nos queda Estamos cerca del final ¿Vale? Queda Todo el evento con los pokalos finales Todo el tema de El último gimnasio La liga de Pokémon, la calle de victoria Y unas cuantas cositas más Dentro del lore, ¿vale? Con lo cual, quedan cosas Situación Hay que ir pensando ¿Cuál queréis que sea el próximo juego? ¿Vale? O sea Si perdemos este recordatorio Y en el siguiente nuzloc hay castigo Si no, pues ya veremos lo que pasa Por eso digo Ponedos en los comentarios ¿Qué juego queréis que sea el próximo que juguemos? Si no sale ninguno así ¿Qué tal? Lo busco yo No os preocupéis Tengo alguna que otra idea Pensada ya Pero me implica bastante Bastante trabajo No sé si me va a dar tiempo Estas semanas a prepararlo Y tengo que posponerlo al siguiente Lo aviso Pero bueno, chicos Ahora que vamos Vamos a por el siguiente Juego Vamos a por el capítulo Leñe Que no sabía ni de lo que estaba diciendo Vale, estamos de vuelta Y es que lo que os digo Mirad que pocas mitas Que van Me voy a perder Voy a perder No quiero perder No quiero perder Quiero concentrarme Quiero ir solo seguro Vamos a ser inteligentes Y sí, ya lo sé Que a vez que uno lo critique Esta frase Se lía en ese capítulo Espero no gafarla Situación Vale Os he quitado los estornudos Porque me han entrado las estornudas Pido perdón Vamos a ir con este Que si le hacemos un repasito De lo que vamos a llevar Vale Vamos a ir Con Chaki Con Oni Con Kaido Con Ketguro Con Victory Con Koki Teniendo en cuenta Que son los que sobrevivieron Estos cuatro Vale ¿Cómo los llevamos? A ver Os he quitado otros estornudos Lo admito Igual que Exactamente igual Vale O sea Finta Puño fuego Puño trueno Mareda Avalanche Golpea Demolución Pimisil Aquacola Triturar Con mi hielo ciclón Con telescopio Que recordemos Que ya me falló Un ataque con El este Puño mareo Sorpresa avalancha Puño crepto Sigo buscando la veja Chispazo viento Sustituto Lleve hojas Rayo hielo Canto helado Fuerza Lo primero que vamos a hacer es Buscar Perdón por los cortes Por los estornudos No puedo hacer más Le vamos a coger Y le vamos a poner Bola sombra Antes de que se me olvide Porque me estoy dando cuenta De que se me olvidó La semana pasada Vale A ver A ver si me aprendes Adubol Debería de poder No entiendo Porque Ketguro Pueda aprender Sustituto No voy a preguntar Vale Le quitamos viento Haciendo por Sustituto Y vale Tenemos que ir Al recordatorio Donde tenemos que ir ¿Qué os está apareciendo La serie? A mi me está flipando De verdad Recordatorio Donde tenemos que ir Tenemos lo del huevo Que Cuando lo estoy grabando Pues obviamente No se ha posteado El capítulo para vosotros Si no es esa Y no me habéis dicho nada Motivos obvios Pero no Hay un deseo Eh Eh Algo más No guita Carta pompas ¿Por qué ponen las cartas De así? No lo entiendo Vale Lago hielo Ya tenemos la pokémontura Con lo cual Nos Puede permitir Ya poder pasar Eh Vale Bueno la pokémontura Y lo que no la pokémontura Vale Hay pokémon de ruta Por aquí Por lo que veo Vale Quería saber lo que hacía Pokémon de ruta Uy La brujita Un Dewon Es que me gusta Pero claro Depende de que habilidad tenga Venga Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Le voy a meter un No sé meterle Le voy a meter un Fire Punch Que es neutro Aunque con el Life O el Staff Y la vida Lo que vamos Perfecto Me sirve Me sirve Menos mal Que le saco niveles Menos mal Que le saco niveles Hermano ¿Cómo que me ha tirado Frío Polar? Joder Recordad lo que he dicho Hace un momento De espero no haberlo agafado Empiezo a sospechar Que lo he agafado Y no tengo Ultra Bolas Ni Voy a tirar Le hay que tirar De Poké Ball Joder Vamos bien Vamos a ver Turbo Dos Tres Uy Buah Pues como tengamos Que depender De capturar Pokémon Con Poké Ball Vale Vamos Voy a tener que ir a comprar En algún momento Creo que dentro del castillo También debería de haber Pokés Así que a lo mejor Hago una pequeña pausa Ahora Un pequeño corte Y voy a comprar Bolas Rápido O sea A fin de cuentas Con el Turbo Tardoce De nada Ya sabéis Vale De los motecitos De los motecitos Se va a llamar Dankel Dankel Maske Me gusta Maske O sea No sé por qué Pero me recuerda Al máscarada espiral De tal Vale Dicho Vamos a cortar Y vamos a por bols Vale Estamos de vuelta Y la situación Es la siguiente Que por cierto Me flipa La Pokémon Tura del Del Empolion Haciendo referencia Al juego original De verdad La situación Es la siguiente He comprado 40 Ultra Bolas He comprado Repelentes Máximos He aprovechado para correr Y levear Tanto a Cody Como a Como aquí a Víctor Al nivel guardiador Más que nada Por el tema De que me da Cojones Los fríos polares Más claro No puedo El cielo ¿Vale? Así que vamos a continuar Vale Pues no era por aquí ¿Por dónde es? No es por aquí No es por aquí No es por aquí Ah Ya me acuerdo Había que coger Y hacer que el Empolion Coger la carrilla Para romper las piedras Vale La he cagado ¿Verdad? Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Que la he cagado Vale Ya sabemos Un sitio Por donde no Tenemos que ir ¿Que lo he hecho Solamente por coger Carrilla? Puede ser No voy a deciros Ni que sí Ni que no Si no está Mi abogado delante Vale Entiendo que Ajá Vale Y esto es para Volver aquí Vale Sabemos que no se puede Vale Por aquí arriba Y paseo por aquí Vale El palacio de hielo ¿Dónde está? Creo que lo he encontrado Pero No tiene sentido ¿No? O sea No puede ser esto Está bloqueada La puerta Liga Pokémon Ah mira Donde han puesto la liga Que curioso Bueno Lo bueno es que Hemos pillado Este checkpoint Para tal ¿No? ¿Y ahora cómo? ¿Y por dónde Demonios es? Tiene pinta De que es aquí Ey No de darlo Tiene de ese cagado Vuelve nadando En tu casa Entrenador ¿Tú de verdad Te meterías en agua Congelada Nadar? Pregunta seria Que ya va a ser loco Pero a mí no Es que me apetezca mucho Vale Tenemos un line Un de galar Tío Me flipa Lo que queréis Que os diga Eh humareda Vamos a caldear El ambiente Ya que estamos así Teniendo en cuenta El frío que hace Vamos a caldearnos ¿No? Vale Debería de mor Minus mal Que he tirado En la humareda Y no un ataque físico Llevamos Menos de 10 minutos Y casi me dan Dos infartos ¿Ya? Sí Sí Definitivamente Sí Vale Eh ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? A ver ¿Qué me sacas? Tío Mucho, mucho texto Vale Tenemos un Haunter Tenemos algo Tengo No estamos mal Con Chucky Porque además Tenemos finta Con el Con el Life Orb Deberíamos de matarlo De uno O sea En fin de cuentas El Haunter Vaya crítico Me he comido Pero bueno Finta no de A ver Haunter Quiero sablar Chucky No es que tenga Demasiado ataque No es que tenga Demasiado ataque O sea En plan Joder Es que no sé hablar hoy No sé qué más pasa Eh No tiene demasiadas defensas Es muy lascan No tengo una llave Para ver el candado Vale Necesito una llave ¿Y dónde puedo encontrar la llave? Si normalmente hablando con él ahora Me daba una pista ¡Hala! ¡Esto me lo pongo en una guita! Buah Eso es que debe de haber Otro Pocalux Por algún lado Escondido Que me dé Donde está Que me dé la llave Debe de ser eso Debe de ser eso Debe de estar Por algún lado Escondido Y debe de ser la forma Que han tenido De coger y actualizar Vamos a decir así El puzzle A A este formato Vale Esto está hecho así Para que rompa las rocas Y esto debe de ser el principio Efectivamente ¿Y dónde debería de estar Ese Pocalux? Vale Esto creo que es nuevo Vale Genial Oh sí Oh sí Es aquí Es aquí Ahí está el que tiene la llave Este tiene una forma De tal de proyeval Menos por las ruinas Por las propias ruinas De la entrada Helius es un genio Por la idea de cavar un túnel Y romper el techo Por otra parte de las ruinas Ojalá el resto de miembros Del equipo de Pocalux Fuera como él Estabas escuchándome Deberías saber Que este muy mal gusto Estoy escuchando Y robar Eh ¿No le enseñáis la unión? ¿En qué? ¿Se han convertido los bandos Y los buenos Empecéis a hacer esas cosas? ¿Te vas a enterar? Ya me loco Pero porque estabas hablando Tú en voz alta Yo solo he pasado por aquí Coño Un polidondado Me gusta Pero Eh Voy a cambiar Vale Tiene cuerpo Llama Eh Voy con Geturo Geturo Fake out Y power up Punch Chispazo Lol De verdad O sea Es que esto está parecido Esto todo está apuntando A que hoy Algo malo va a pasar De verdad Es que hoy está el día agafado Tío O sea Está el día agafado No me fastidies Vale Fake out Vale Retrocede Metemos el power of punch Tío Ojalá tener Saber dónde está La mega piedra Si encontrar Dónde está La mega piedra Sería mágico Sería Sería el ganador A ver Entendible Esto lo estoy grabando Antes de que vosotros Veáis cuando captura Al Kangaskhan Con lo cual A lo mejor Ya cuando he terminado De grabarlos Todos los capítulos De esta semana Vosotros acabáis De ver el capítulo De Kangaskhan Con lo cual No me parece Que haya una posibilidad Mierda 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 Tercer susto Que me doy ya Por estar hablando Tercer susto Que me doy ya Por estar hablando A ver Bueno Se supone que Tenía que guardar Esta llave Pero si no me preguntas Nada Y dejas que me vaya Puede que la llave Se me resbala Y se quede tirada Está huyendo De un transformador Perdí la llave Que permite Al entrar al triple de cielo Son cosas que pasan Oye ¿Puedo hacer Vuelo A la liga Pokémon? Oh perfecto Puedo hacer Vuelo aquí Y esto me posiciona Para poder ir Al puertecico De al lado Genial tío Uy Casi la lío ahí Casi la lío ahí La verdad Es que está Muy bien pensado Ese punto de vuelo ahí Para poder coger Y llegar Algunas La llave Se ha perdido Junto al candado ¿Qué pasa? ¿Que te lo sabes? ¿Os ha tragado El Pokalus De aquí al lado ¿O qué? Vale Templo del hielo Repelente máximo Sigo queriendo saber Cómo romper Estos bloques de hielo Vale ¿Poke de ruta? No cuenta Ya lo tenemos Tenemos a la prevo Mierda Me da igual Verdad No, no da igual Que no tengo vida 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 Vale Falla Huimos Tiramos de carga De Pokévial Tiramos carga de Pokévial De verdad Me están dando infartos Yo creo Que esto está siendo Un vaticínio De que algo malo Puede pasar hoy Vale Una Pesobol Me flipa el diseño No es a vosotros O sea Me gusta bastante El tema Del diseño De una Pesobol Vale Parece que es Vale Una posición máxima Parece que es por ese agujerito Que había a la izquierda Si no me equivoco Tiene bastante pinta Me da rabia No poder coger a esta Es inútil Por este lado No hay salida ¿Y eso Es una lápida? Por este lado Tampoco es Tampoco Entonces nos queda Trabajar Tenemos que oparnos De esos bloques de hielo Pero esos bloques de hielo Son durísimos No creo que podamos Molernos a golpes Además que son enormes Si los usamos Para hacer polos Podríamos eliminar Como a 403 personas Por ejemplo Hola Oye ¿Eso no es el telario De tres esos de la unión? ¿Has venido por un polo? Sí ¿Para qué ven? Mira que se trae Vale, por un polo No hay pistas Fuerzas No hay pistas Pero quiero un polo Te repito Tenéis Tenéis La tendencia A hablar demasiado Ocupad De ese clic rápido ¿Vení mi polo? Yo quiero mi polo Vale Combatito doble Uh Buena core Buena core Arcane Invictrivel Vale Yo voy a meter Un Fire Punch Donde Victrivel Y voy a cambiar Aquí por Por Kaido Para intimidar Porque No me fío De un ataque De fuego En ese slot O sea ¿Me puede meter Tranquilamente Un Invict Un lanzallemas Cualquier cosa? Mira que prefería La habilidad de espíritu vital De Chucky Para en estos momentos Ha rugido Vale Vale Pues vale Pues repetimos Turno A mi me sirve Yo repito Turno Yo repito Turno Te vuelvo a intimidar Sois físicos Ambos Yo no me quejo A menos dos Que estáis ya Dulce aroma Me reduce La evasión La evasión Si Si porque la precisión Es lo que se aumenta Bueno También se puede reducir Venga Tercera vez Que vamos a hacer el juego ¿Cómo lo veis? Vale Fire punch Aquí Y volvemos a intimidar Tres veces Que están intimidados Me gusta este arco Me lo está poniendo fácil Ahora es cuando me mete Una hostia Me critea Y me descojones ¿Cómo lo veis? Vale Colmiño y Ejimio Ya se había cansado De ser buena onda ¿No? Lleve hojas No me preocupa Se baja el ataque Lo lleva especial Pues se baja No hace el ataque especial Me despierto con Chucky Puño, fuego Y víctima Debería de irse volando Sublime El Life Force Es muy got O sea Se nota ese power up Que le da Al Magmortar De verdad Se nota bastante Vale Voy a tirar Puño, trueno Y aquacola Oh Estoy en speed No va a hacer nada ¿Ya ves? Si es que está a menos 3 O sea Tanto rugidito Tanto rugidito ¿Para qué? En el que Perro ladrador Poco mordeador No sé hablar No me gusta irme Si es nuestro objetivo Pero retiraros de momento Les ha dejado tirados Vale Pokémon de ruta Es un Oh Un Daruva Que de galar Lo quiero Lo quiero Lo quiero Porque este bicho Puede tener Puede tener Si alguien se pregunta Esta balón Me la he encontrado Yendo al centro Pokémon Puede tener La habilidad Buena Bueno En verdad Me da un poco igual La habilidad Porque tengo Para cambiar Las habilidades Pues hostia Pero porque no se captura Que mate Joder Vale Pues vamos con Getguro Fakeout Para Lo único que este bicho ¿Cómo evolucionará? ¿Piedra y hielo? ¿O por nivel? Quiero recordar que era por nivel A menos en el juego Original Vale Fakeout Hacemos un poquito De damage Tiene foco interno De habilidad ¿Vale? Tiene foco interno De habilidad Porque si no se hubiera Flincheado Es lo único que le Puede impedir Flinchear Dos Tres Hoy Hoy El juego me está diciendo Que algo malo va a pasar Hoy el juego Me lo está avisando Y sale a un pez Y está con el tambor Vale Vale No es por ahora Vale El motecito que se va a poner Mira Este nombre Me flipa Porque me recuerda Altair Se va a llamar Aldair ¿Vale? Que me flipa Me flipa tu nombre Tío Me flipa Tío Tengo una congestión Que no sé de dónde viene Porque hace un rato No la tenía Vale Lo que vamos a hacer va a ser Tiramos Voy a dejar esto aquí Voy a tirar un repelente Porque me veo que aquí hay combate contra vos Y vamos a Vamos a ahorrar una carga de Pokémon Que nos queda Las plataformas brillantes son la salida a la luz Si te sientes atrapado Solo pisa el ácido Y lo harás a la superficie Vale Entiendo que esto es para Para tal Y que por aquí En algún lado Habrá algún objeto o algo Que me permita poder romper esos bloques de hielo ¿Verdad? Es una nueva piedra Miembro Apocalux No se me para O sea ¿Qué pinta este tío aquí parado? O sea Es el de antes ¿Pero qué pinta ahí parado? No lo entiendo O sea Si me dices Que es otro Pues te lo puedo comprar Pero es que es el cabecilla de hace un momento Que no ha hecho una mierda De hecho Ha oído corriendo Vale Y es que tampoco Bastiodón Esto me preocupa Porque puede tener Represión metal Venga Voy a tirar ciclón Para romperle la robustez No está pensado Es una Big Play Puede pasar que no me hace mucho Y a Coca-Cola Porque ahora sí que no me puede Si lo one-soteo No me Vale Si lo one-soteaba No era una Big Play Para nada ha salido todo A pedir de Milhouse Hostia puta Espérate que no vamos a reír Que se me bostee aquí el compa Espérate Que como no lo mate Kaido No vamos a reír Vale Kaido sigue siendo más rápido Ese bicho el problema que tienes Que es lento Tirar poder pasa de bostearte No sé si te beneficia o no La verdad Vale Curamos Voy a decir curamos Pero Vale pues nosotros Seguimos a nuestra bola Vale ¿Qué es esto? Anda mira Ahí hay otra Esto es una vida Esto es hierba a revivir Esto es una vida Podemos revivir a alguien Tenemos que ver a quien Pero esto es cuenta como vida Al fin Los objetos de revivir Ya lo sé Fuera broma Los estaba empezando a echar en falta En plan Oye ¿Dónde están? Vale Esto por aquí ¿Qué es? Una hiperpotio Joder Aquí me están dando Muchos consumibles Muchas cosas Me gusta Es raro ese pilar Es como Diferente ¿Sabéis? El hielo no es solo una buena plataforma Para deslizarse a uno mismo Sino también para empujar Con las manos Los bloques de hielo Que caen Con el propio hielo Ajá Coño La heavy light O sea Este es tagot Este objeto Entiendo yo que Con esto Vamos a hacer así Dime que este objeto Es para romper Los bloques de hielo ¡Tabla mental! Te hacen hacer un pano en el tiempo Y el espacio No lo era Pues no lo era Piedra y hielo Vale Maravilloso Para poder lucir Un poco de tipo hielo No tengo claro Cómo se romperan Esos bloques Vale Pero parece que Por aquí ya hemos terminado Vamos a ir a por el A por el otro lado Tío Quiero ser una piedra O ese objeto Quiero que eso sea lo que sea Vale Otro puzle de hielo Por aquí A ver Tenía bastante pinta De que era por aquí Solo porque aquí Ya había puzle Y eso Ya dificulta La La entrada ¿No os parece? De hecho Tiene toda la pinta Un deseo legendario Que ese cofre Hay que cogerlo ¿Cómo? Vale Me ha costado Me ha costado Llave del templo Vale Esa es la llave Esa es la llave Que necesito usar En la puerta Que hemos visto hace un momento Donde Me han dicho Lo de la roca Donde la tabla mental Claro, claro, claro Pues vamos para allá ¿No? Vale Ya estamos aquí Vamos a usar la llave A ver A ver que nos encontramos Que sorpresa Más hielo ¿Esto es para reiniciar? Vale Entiendo que lo que hay que hacer Es usar esta roca Y llevarla al bloque Del otro lado Hay un bloquito Vale Creo que es ahora Así Así Facilito Facilito Vale Con esto sale el bloque De la llave del templo Y abrimos La segunda puerta Vale Este es ahí Eh, ojato Es que vamos a hacer ¿Vale? No sé para qué sirve En el juego Vale O sea Esa llama es Inmortal Y entiendo que lo que hay que hacer Es primero Bajar este bloque Quiero pensar ¿No? A few moments later Vale Si hacemos esto Así Asá Así Asá Asá Así puede ser Parece que sí Al menos lo conseguimos mover Luego conseguimos Chicos No sabéis el corte Que habéis visto Porque de verdad Ha sido demencial El tener que coger Y eso No, no veía No lo veía De verdad Me he tirado media vida Hasta que lo he conseguido ver Vale Este es que es distinto No sé por qué Entiendo que este habrá que quemarlo Entiendo que sí, ¿no? Quiero quemarlo Porque a lo mejor Es uno Creo que es una llave Creo que es una llave Creo que es la llave Es la llave Señores Es la llave Lo único Voy a Me he enfrentado a esta Mientras intentaba Y voy un poco He tocado Ya veis que no había Pajas Vale O sea La llevaría muerto encima Si no Y aún tenemos que Tema de revivir Que tenemos que revivir a uno A ver a quién revivemos Pero ¿Qué hace esto aquí? Porque hay un cofre abierto Siempre te encuentro en lugares Menos De hecho Me hablaba de un tío Vestido de blanco Pensaba que era sete Pero parece que no era de sete De quien hablaba Aunque parece justo Seguro que tú puedes Hacer lo mismo Y la verdad es que sí Descubre algo interesante Seguiendo las escritas de equipo Parece que en este templo Hay algo que quieren Aunque no sé De qué puede tratar Si sigo apuestando Que es el campeón Tengo una ligera idea Aunque yo te contaré Mi teoría luego De momento Con que estés aquí Y quieres ayudarme Me es suficiente Yo estaba buscando Llegar a lo más profundo Al templo Cuando Me quedé atrapado aquí No te alarmes Aunque no hubieras aparecido Me lo sabré ingeniero De alguna forma Pero no puedo negar Que me has ahorrado mucho tiempo ¿Cómo te has quedado Encerrado en una habitación Tú solo, tío? Pues si yo estoy en esta sala Seguro que te puedo Alganzar por el templo Candil espectral Oh, esto es para romper Me las apañané No, no me quedé Encerrado de nuevo Descuida Tú busca cómo llegar A lo más profundo Al templo y ten Oh, el récord utopial Parece que necesitabas Una cura Será mejor que nos pongamos En la chapua Pues genial, eh Gracias, tío ¿Qué es el candil espectral? Es para romper el hielo Oh, de locos Vale, pues con esto Podemos romper el hielo Ya, la pregunta es ¿El hielo de dónde? Había bloques de hielo Quizá el hielo de la puerta principal Puede ser Es lo que se me ocurre Se me ocurre eso El hielo de la puerta espectral De la puerta espectral De decir Del inicio De hecho Interesante Buah, esto te ahorra Muchísimo camino aquí, eh Te ahorra mucho camino Lo tonto Vale ¿Quemamos el candelabro? ¿Quemamos el candelabro? A ver Es que son esos hielos Los que hay que quemar Son estos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Más miembros del Pokalus No se permiten turistas ¿Cómo has entrado aquí? Oye, está como que un poco Pugueado, ¿no? Está un poco a los laterales Buah, y no me he dado cuenta Que llevo tanto rato grabando No sé cuánto tiempo llevo En verdad Que gris costiga Porque ha habido un buen rato Que he estado parado Con el tema del puzzle Venga Vamos a hacer hoy el capítulo Un poco más largo Por el tema del puzzle ¿Vale? O sea Yo 48 minutos llevo Pongamos que Pongamos que se queda Ahora mismo cerca De unos 30 Un poco menos Vamos a explorar Un poquito más De ese morado ¿Vale? Y por aquí ¿Dónde se va? Es que, vamos a ver Esto es para Milotic Esto es un juego Que te permite evolucionar Milotic No, no, fíjese Milotic, entiéndase Pues entiendo Que es por aquí, ¿no? Concho La de Rey y Ice No me esperaba A ver Me esperaba Encontrármela aquí Si aplicamos La lógica del hielo ¿Vale? Pero no ahí Sino en una habitación Escondida ¡Eh! ¿Esto es donde La megapiedra? Quiero cogerla Quiero saber ¿Qué es? Esto es got Esto es muy got ¿Eh? Problema encontrar un Lapras Problema encontrar un Lapras ¿Cómo he llegado delante Que yo? Me alegro de que haya llegado bien Atento Escuchad esto para las chines Pocalux ¡Ey! ¿Qué os parece nuestro líder? ¿Creéis que hemos tenido suerte con Helius? A mí lo cierto es que Helius Me deja fría ¿Te deja Gélida? Aunque la verdad es que La Habana Explota de Reves En razón aparente Y Silvano Es imposible Consolar cuando se deprime ¿En serio? Yo prefiero tener a Habana De líder Es muy apasionada como Volcar Además De los tres líderes Es la única chica ¿Vale? ¿No sabemos que hay tres líderes? Ya Pero nada les importa Los tres son los preferidos Del mando más Para él Nunca se equivocan Mientras estén ellos Será difícil que a nosotros Nos asciendan Muy cierto Muy cierto Lo que me duele Es que parece que no nos merecemos Un nombre Como Tiene que ser Es mucho pedir Cabecilla A Cabecilla B O algo así Un poco más personal Hola buenas Oh no Este tío lo ha oído todo Y el otro también Con el susto semillante Haremos que se olviden de todo Recuerda se encargar De hoy Mientras vamos a pisar a Helius Me mordió la lengua Me mordió la lengua Vale Togetic Es Ada No estamos del todo mal Aquacola Uh Tenemos la Evio Light Podríamos revivir a Togetic Pensando pensamientos Pensando pensamientos Un Togetic con Evio Light Pero es que podría tener a Togex Pero es que ya tengo nada Pero puede volver Bento Puede volver Bento Puede volver Mega Bento Oh hermano Creo que ya sé dónde vamos a usar el revivir Creo que ya sé dónde vamos a usar el revivir Vale un Selvon No es que me haga mucha gracia Pero bueno Tenemos a Icefang Un Mega Bento Me puede ser útil Me puede ser útil Tengo el calcetín al revés Pero muy heavy además Mega Bento Podría ser interesante Vale Ponear Vamos con Vamos con Unii Ya que estamos Vamos a estrenar a Bocajarro Podría ser interesante Tener a Mega Bento Como poke de agua Pero claro Es que tengo a Kaido Es que Kaido intimida Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Y a ver qué hago Vale Me lo voy a pensar Y voy a ver qué hago Anda a ver Se llama Avaristo Nada Tiene sentido Los Camasillas se quejan Pero nosotros Estamos pertratados De hecho se han dejado tirados No creo que esto Estén en información importante Pero hemos esperado algo útil Que si vienen En escuadrones Y uno de los líderes Está aquí Oye ahora que lo pienso Se escucha bajuísimo ahora Es posible que no lo hayáis Estado escuchando todo el día Pido perdón Me gusta hacer una visita Primero toma esto Venga Entendemos en el templo Vale Se viene combate contra vos Se viene combate contra vos Pero lo vamos a dejar por aquí Creo que sí Que a pesar de que se quede Un capitulillo Más o menos Es que se va a quedar Creo que en media hora En verdad Creo que se va a quedar Como en media hora Y creo que es una Más que perfecta Para poder coger y decir Oye mira Vamos a dejarla así Porque así y tal Pero chicos Espero que os haya gustado La verdad O sea el capitulito Está bastante intenso Dentro de lo que cabe No ha habido ningún susto ¿Vale? O sea Todo apuntado que sí Pero no ha habido sustos No ha habido sustos Eh Veremos mañana contra Helio Porque tiene otra mente Que me tengo que enfrentar A él En mayúsculas Pero chicos Ya sabéis lo que toca No Pulgar Si os ha gustado Si no también En la página Se me agradece Suscribiros Si no está Suscríbete En la descripción Os dejo todo Tanto en las normas Como en mis redes Como de costumbre Y nos vemos Mañana Con el combate Un saludo Adiós